No estés triste, corazón Ya no llores, por favor Yo comprendo tu dolor Que por culpa de ese amor Que se fue y te abandonó Ya no sufras, corazón Ya no te atormentes más No hagas más grande tu pena Búscate a una mujer buena Que te quiera de verdad No estés triste, corazón No le llores a ese amor Que te hizo tanto mal Que más nadie se haya ido Si ella fue mala contigo Y nunca te estupo amar No te atormentes más grande tu pena No te atormentes más grande tu pena No estés triste, corazón No le llores a ese amor Que te hizo tanto mal No te atormentes más grande tu pena 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 No te atormentes más grande tu pena